Salvarme a mi hijo y al Espíritu Santo Después de la muerte de tu amado esposo Dispersas de todas tus riquezas El serán dos seguís Seguir a Cristo en progresa Y ha vestido hecho rica Que en la gracia de tu novio Seguir a Cristo en progresa Y ha vestido hecho riqueza Que en la gracia de tu amado Y ha vestido hecho riqueza De bendiciones para todos Y ha vestido hecho riqueza 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 Y ha vestido hecho riqueza